Hoy nos reunimos para celebrar una historia de vida De dos personas que fueron uno, dos y ahora son tres con I2 Gente de esa madera, bueno, por supuesto que hay que tenerla siempre, siempre cerquita Hemos tenido la bendición de cruzarnos con ellos en el camino Y de compartir alegrías, tristezas, fiestas, lágrimas Recuerdos hermosos para toda la vida Ese camino lo trajo finalmente hasta hoy Esta noche que nos reúne para celebrar Suponemos que se habrán preguntado por qué o para qué casarse Más allá de lo que pueda significar un papel o una libreta Con Brenda pensamos que el amor a veces se disfraza de casamiento Y nos brinda una oportunidad La posibilidad de ser testigos de la vida De la persona que nos eligió De la persona que nos elige todos los días Y compartir esa felicidad con todos nosotros Bueno, sus seres queridos es como la magia Entre tantas cosas que vimos y vivimos juntas Te vimos enamorarte, ilusionarte, te vimos con los ojos brillosos hablando de él Te vimos feliz También te vimos triste, te vimos llorar, te vimos querer tirar la toalla Hoy, 15 de marzo del 2024 Vestida de novia, con una sonrisa imborrable y lágrimas de emoción Podemos estar tranquilas de que lo vivido valió la pena Tenés un compañero que te mira con los ojos llenos de amor Que te cuida el corazón Ese que tanto nos cuidamos siempre entre nosotros Me enteré de la hermosa novedad A través de una voz dulce y amorosa Que jamás, jamás había escuchado Que era la voz de mi amada Aitana Mientras jugábamos de la nada un día Y con toda la inocencia de sus cinco años me dijo Mis padres se casan en verano Y acá estamos, en verano Tenías razón Nere, sos la mejor compañera que mi hijo puede tener Sos impecable Te veo en la dulzura y el amor que le das a tu hija y a tu marido ahora En el compañerismo En el tirar siempre para adelante Y eso me llena el corazón Además puede pedir una madre Que la compañera de su hijo sea así como vos Hijo mío Como siempre te digo Son mi orgullo Son lo mejor que hice en mi vida Y hoy al verte tomar Este nuevo compromiso Junto a tu familia A tu mujer A tu hija Me enorgullece más Te amo Los amo En este nuevo paso Que ellos dan Prevalece la alegría Y esta alegría la voy a resumir Con poquitas palabras Como lo hace nuestra amada nieta Cuando hay algún tipo de reunión Van llegando los tíos Los abuelos La familia Y dice Que lindo Estamos todos juntos Que lindo Estamos todos juntos Desde que te conocí sabía que lo nuestro era muy especial Sabía que nos íbamos a acompañar por mucho tiempo Y que los dos íbamos a llegar muy lejos Pero nunca me imaginé a lo que somos hoy Nos lo decimos siempre Pero realmente somos muy afortunados Muy bendecidos de la familia que tenemos Y de todo lo que fuimos construyendo Desde la vida que vivimos Hasta la hermosa familia que formamos Sos una de las personas más importantes de mi vida Amo tu empuje Tu ansiedad Y tu ambición Por las cosas que te mueven el corazón Estoy orgullosa de vos Te admiro y admiro el hombre En el que te convertiste para amarme Y amarnos con todo lo que sos Te elijo hoy y siempre Y gracias por amarme A pesar de conocer mi perversión Te amo Ya sabes absolutamente todo Pero siempre es lindo recordarte lo importante que sos para mí Aprendo todos los días al lado tuyo Gracias por permitirme conocer Lo más lindo de la vida Que es poder ser papá E intentar juntos Formar una familia Formar una hermosa personita Que crezca rodeada de amor Te amo Sos mi compañera de vida Te elegí Te elijo Y siempre te voy a elegir Seguramente haya momentos felices Momentos tristes De risas Llantos Pero siempre voy a estar ahí acompañándote Me enorgullece saber Que una mujer con semejante corazón Me elija para compartir sus días Amo el equipo que formamos Amo los proyectos que tenemos juntos Y como nos complementamos No puedo evitar a veces Pensar que nuestro paso por la vida es transitorio Por lo que te propongo que siempre nos disfrutemos Que no perdamos el tiempo Y que prioricemos la comunicación La empatía Y la complicidad entre nosotros Hoy me siento un mendecido Tenernos entre nosotros La familia que formamos Los amigos que tenemos La vida que llevamos Todo esto no es poca cosa Y al menos merece Un hermoso festejo Prometo amarte Cuidarte Respetarte Y acompañarte en todo momento Te amo Hoy y siempre Miria Natalia Amaya ¿Aceptás por esposo A Patricio Hernán Cordeiro? Sí, acepto ¡Un aplauso! Patricio Hernán Cordeiro ¿Aceptás como esposa A Nenea Natalia Amaya? Sí, acepto Y por los derechos Que nos conceden la amistad Lo declaramos marido y mujer ¡Bravo! ¡A disfrutar! Si han llegado Vas a estar así ¡Vamos, marido y mujer! ¡Bravo! Vas a estar así ¡Gracias! 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 Are the signs I follow, tell me when do I leave My heart is always hungry, you've always been the one to hold me And light my way, and light my way Es solo un momento, es una mirada y saber, cual es el camino Y así nada más If life is a moment, don't ever let me look back But I'm at the end of the road, tell me now Will I find you there? We're in the silence Once upon a younger year, when all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart will live for younger days Think to me if ever you'll be free He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me My father told me My father told me ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias a Brenda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video